completo, completo. Hoy tiramos el Shopping Mariano por la ventana. No voy a contar más porque ya no más vamos a saludar a nuestra querida amiga que bien nos recibió la última vez que fuimos, che, por favor. Voy a llegar tipo ocho y media, ya le cuento. Con todos ustedes, nuestra querida amiga Sara Lescano, gerente general del Shopping Mariano. ¿Cómo estás, querida? Sara, bienvenida a Venu Media. Hola, Lucas. ¿Cómo andamos? Saludos a toda la audiencia. Y así mismo, como estás mencionando, mirá, vos todos de la casa, ya te estamos esperando acá para iniciar todo. Acá desde el Shopping Mariano tenemos muchas sorpresas, experiencias, y hoy festejamos, si bien ayer fue el día, nuestro día, ¿verdad? Sí. Día de la primadera y fue en tu divino tesoro, ahí cayó tras mi cédula, ¿verdad? Bueno, hoy festejamos todavía nuestro día y todo este mes vamos a estar con un montón de sorpresas desde el Shopping, así que queremos hacer la invitación para todos los oyentes, a todos que están saliendo también de la oficina, bueno, vengan a pasar una linda noche con promociones. Tenemos hasta 60% de descuento en las tiendas adheridas, que también es un buen dato para cambiar nuestro outfit para primavera, hacerlo acá desde el Shopping Mariano, en todas las tiendas, además de eso, hoy también tenemos música en vivo, tenemos un grupo que va a estar acá tocando unos temas súper lindos, tenemos tragos ahí para sacarse fotos, un montón de actividades para la familia, el parque, el cine, así que pueden enganchar todo eso. Bueno, estoy viendo nada más el flyer de la cantidad de tiendas que están adheridas a los descuentos, impresionante, todo. Todas las tiendas más importantes y las preferidas de nuestros clientes que nos piden, así que eso también es una buena opción, vienen un ratito, hacen una compra, después vienen a disfrutar aquí afuera porque estamos haciendo al aire libre, está súper lindo el día. Y nada, hay mucho, mucho por hacer desde fotos, como te estaba mencionando, todo eso también sin ningún costo, tenés barras de trago, tenemos un montón de locales gastronómicos también para afuera, y buena música que nos va a estar acompañando toda esta noche. Qué grande, pues la barra de trago ya está pregúnto nada más, es curiosidad, es curiosidad. Te estamos esperando, yo creo que desde el mediodía, ya por ese calorcito que hacía. Ok, parte importante, dato importante nada más el que te pregunto, por eso quería Sara, pero bueno, ya está la barra de trago, música en vivo, vamos a tener el grupo Contrabán en un rato nada más también. Bueno, bueno, los descuentos, bueno, realmente va a ser una fiesta, así que a partir de las 20 horas, bueno, en realidad a partir de ahora ya, el que está ahí transitando por la Trachaco y demás, bueno, ya directo, directo al verano. Venga, y ya viene directo acá, hace ahí alguna compra, o directo ya viene y se sienta porque estamos haciendo al aire libre, como te mencioné. Sí. Y lo lindo de todo esto es que es para venir a compartir con los amigos, la familia, así que le invitamos a todos los oyentes, los que están ya por aquí cerca, que vengan, que vengan para disfrutar. Y esto también lo de la Mariano Off, le llamamos, se denomina nuestra promoción que tenemos, se extiende hasta el domingo, así que también tienen eso que agendar y acercarse. Eso es hermoso, justo te iba a consultar eso, hasta el domingo entonces tenemos el Mariano Off, los descuentos. Así mismo, sí, empezamos ayer por el día de la primavera y lo extendemos hasta el domingo. Hermoso, hermoso. Bueno, querida Sara, esperanos, esperanos que tipo 8 y 20, 8 y 25 estamos ahí. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por el contacto y estamos ahora para contarte más todas las novedades y sorpresas que vamos a ir lanzando en este tiempo. El placer de charlar contigo, el cariño y aprecio de siempre y a toda la gran familia del Shopping Mariano también, aprovecharlo. Igualmente, gracias por el contacto y te esperamos en breve. Así pasaba nuestra querida amiga Sara Lescano, gerente general del Shopping Mariano. Queridos camaradas, hoy es el día.